Yo no me canso de quererte, de ser de ti y hacerte mía Yo no me canso de quererte y estar contigo noche y día Si más te miro más te quiero, te quiero siempre junto a mí Ay vida mía cuánto te quiero, porque tú me haces muy feliz Yo no me canso de quererte y estoy seguro que jamás Nunca jamás voy a dejarte por todo lo que tú me das Y si a mi lado no estuvieras, ya nada me podría importar Y si tu amor ya no me dieras, se llegaría mi final Sí, porque sin tu amor yo no podría existir Pero a tu lado tú me haces vivir Yo no me canso de quererte y estoy seguro que jamás Nunca jamás voy a dejarte por todo lo que tú me das Y si a mi lado no estuvieras, ya nada me podría importar Y si tu amor ya no me dieras, se llegaría mi final